La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que sí, por lo menos estamos investigando y de alguna u otra manera a través de la serie de testigos que tenemos, declaraciones principalmente de víctimas, estaríamos cerrando este círculo en torno a esta persona. ¿Él no confiesa aún el delito de la joven Carla? No, aún no confiesa, pero digamos no confiesa por las razones que sabemos, digamos que es un delito de mayor peso, ¿no es cierto? Pero sí reconoce los demás delitos. ¿Cómo es eso de otros delitos ocurridos? Otros abusos ocurridos durante el uso de varios años a diferentes menores, entre 12 y 16 años. ¿En la Villa Olímpica también, en otro sector de la ciudad? En distintos sectores de la ciudad y de Entre Lagos. ¿Él dónde fue detenido? En su domicilio, hoy en la mañana. ¿Y al ver la presencia de usted, argumentó algo? No, de alguna u otra manera, por la forma de ser, asume su responsabilidad. ¿Cómo no tengo esta por... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Volví? 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 ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Podría haber sido tu hija? Gracias. 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 Gracias.